Esta mujer identificada como Karen González Mendoza es la cabecilla de la peligrosa banda criminal Las Llenas del Callao. Operaba en las calles de Barranco cuando fue intervenida por la policía, quienes la venían siguiendo por un largo registro de denuncias en su contra. Con su particular atractivo confundía a sus principales víctimas, estudiantes universitarios, quienes no se imaginaban que la mujer de 40 años dirigía las fechorías de otros dos raqueteros. Ellos son raqueteros, ellos utilizan armas de fuego, réplicas, cuchillos y cualquier otro tipo de instrumento que les facilite amedrentar a las personas que se encuentran en la vía pública o a los jóvenes o niños a quienes encuentran en la vía pública. Generalmente esta banda sale a trabajar, entre comillas, los días jueves, viernes y sábado. Utilizaban este vehículo para delinquir. Una cámara de seguridad pudo seguirle los pasos y detectar la placa, pero fue la fotografía tomada por la misma González Mendoza la que los puso al descubierto. Quienes seguían las órdenes de esta imponente mujer fueron identificados como Eugenio Salas Cubas y Christopher Rodríguez Uribe. Los tres fueron detenidos en el auto cuando pretendían huir. Uno de ellos es réplica, el que estoy señalando, y el otro es un arma de fuego real. Se encontraban debajo del asiento del copiloto, junto con las municiones que tenemos allí. El resto estaba en la guantera. Las carteras que tenemos aquí fueron encontradas en la parte posterior del asiento del piloto, ¿no? En la parte posterior. Así como podemos observar, utilizan gorras, utilizan lentes para poder despistar. Karen González Mendoza y los integrantes de su banda se encuentran detenidos y pasarán a manos de la de Pinkri de Barranco.